hola a todos y bienvenidos a un nuevo screencast de appsmac.com como sabéis ya tanto en el podcast largo como en el corto en appsmac en 8 minutos estoy últimamente hablando mucho sobre sobre nas esta tarde estaba haciendo alguna prueba y a raíz de ella y del tuit que he publicado pues me han hecho muchas preguntas y hago este pequeño screencast pues para para resolverlas para que veáis cómo funciona lo que lo que he hecho de lanzar una película en mkv directamente desde el nas al apple tv sin utilizar ningún otro otro dispositivo que mande la película sigue para lanzarla hace falta un iphone pero pero una vez está lanzada no no se utiliza para nada más el nas que yo tengo en concreto es este de aquí es un sinology el 1512 y una de las características más interesantes es las especificaciones de este nas que dispone de un de una cpu aquí lo vemos dual core a 2.13 gigahercios lo digo porque al lanzar según que qué tipo de archivos utiliza la cpu para hacerla no sé si una reconversión o exactamente qué es lo que hace pero manda utiliza la cpu bastante para mandar los los vídeos al apple tv al final lo manda y no hay ningún tipo de salto ni nada como veréis ha habido gente que me ha comentado sobre este otro nas el ds2 12 jota que es es algo más más básico por decirlo así solamente permite dos discos duros y en las especificaciones podemos ver que la cpu es simplemente sin dual core eso es una cpu seguramente no será ni intel a 1.2 gigahercios eso no lo puedo decir si es intel o no pero parece una cpu bastante más más modesta por decirlo así bueno vamos a vamos a al nas ya este es el este es minas vamos a introducir las credenciales y ese es el acceso una vez estamos ya dentro de dentro del nas aquí podemos ver consumo de cpu es un 10 por ciento y de rama ahora mismo es un 20 está ahí trabajando y os voy a enseñar los archivos que vamos a reproducir vamos a descargas las pruebas que estaba haciendo han sido con este archivo de campanilla a 1080p con sonido dts en el castellano 5.1 es un mkv de 7,81 gigas y el otro que he estado haciendo ha sido una serie a ver si la encuentro de de wire que son archivos en este caso m4v a ver si hay alguno y hay algun avi probaremos con este con este avi vamos a ver cómo funciona para para lanzar para lanzar esto aquí tenemos el iphone este es por por screen sharing tenemos el iphone en el mac vamos a ver la aplicación de sinology lo podemos ver lo podemos ver aquí aquí está la aplicación de sinology abrimos y la que utilizamos es el de ese vídeo de ese vídeo arrancamos y aquí tenemos ya pues algunos de los contenidos que tenemos en él en el nas vamos a ser de televisión estoy aún en fase de pruebas por eso nos aparece aquí la de campanilla en series porque lo he hecho así a la hora de las descargas que me lo detectó de una manera de una manera diferente la película sería esta le damos a otros y aquí tenemos la película la detecta como la detecta esto si si la película está si la película está 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 catalogada como película y tienes y tienes unos bueno tienes todo bien hecho el título bien la catalogada como película o sea que aparecerán los contenidos los los actores el de que va el argumento y todo el rollo tenemos dos maneras de lanzar la película una la normal le damos aquí al play botón este de aquí se va a otro reproductor la carga como puede y simplemente pues se ve y se ve en el iphone giras el iphone y esta sería la película y esta sería la película se ve mal el reproductor del iphone no no va muy fino pero luego tenemos la otra opción que es la que realmente me interesa volvemos al al de ese vídeo que sería este superior de aquí si lo veis aquí arriba al pulsarlo nos aparece donde quieres reproducir la película que reproductor en el mac pro o en el apple tv fijaos que en cuanto le dé al apple tv veréis como la cpu empieza a subir vamos allí no vamos a decir que arranque desde el principio y ella me pregunta si quiero ver subtítulos le digo que no y que pista de audio si quiero ver en español o en inglés al darle a reproducir lógicamente aquí no se ve nada pero en el apple tv empieza a reproducirse la película ahora unos segundos que veremos como empieza a correr y en este momento ya se estaría reproduciendo en el apple tv la cpu está está subiendo aunque tampoco es nada desmesurado ahora mismo está en un 33% y la película se reproduce sin problemas de aquí ya podemos ya podemos salir que la película continuaría reproduciéndose en el apple tv vemos como como la cpu continúa continúa ahí si volvemos a entrar pues podríamos pulsar en pausa bueno en stop o en play o en lo que queramos y la película ya dejará de reproducirse vemos ya como la cpu ha caído y ahora vamos a ver el otro caso de un archivo un archivo avi no está muy bien catalogado por ejemplo este mismo este es un archivo avi le damos al apple tv y veréis como la cpu sube pues veis como la cpu ha subido bastante más porque porque es un avi y aquí está aquí está el tema ¿qué pasará si utilizáis un 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 con una cpu algo más básica? pues no lo sé no sé si es que si no tendrá suficiente fuerza como para reproducirlo directamente en el apple tv o o no con un mkv yo creo que no tendréis problema con un avi pues realmente está utilizando casi toda la cpu quizás no podréis no podréis reproducirlo de la misma de la misma manera pues esto es todo ya lo veis es una manera súper sencilla de lanzar vídeos al apple tv directamente en el formato que esté o lo menos en avi y en mkv lo reproduce y aunque no sé si será cosa de vuestro nas si vuestro nas o no podrá si elegimos un m4v por ejemplo que es un formato que sí que le gusta a itunes o o bueno al iphone mismo pues veremos como la cpu en este caso no debería subir o subir muy poquito veis 17% está está bastante bien y ahora ahora ya ni eso bueno pues nada más aquí lo dejamos un saludo y hasta la próxima aú 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 aá